¿Cuál es tu fuerte? Peleando, ¿la fuerza? Fuerte, Yelao es el piso. ¿Cómo es el piso tu fuerte? El piso es el fuerte. Pelear en el piso. No, no, no. Someter a un rival. Pero es que soy bruto. Tengo mucha fuerza. No me pueden pegar 20 piñas, te puedo pegar 2 y... ¿Puedes medir la fuerza de Pedro en tu mano? ¡Eh, eh, eh! ¡Yelao, te me acaso una piña de Hulk! ¿Pero puedes medir la fuerza de Pedro en tu mano? ¿Sí? ¿En un golpe sin movimiento? No, en un golpe sin movimiento, sin impulso. ¿Cómo sin impulso? Mira, probá. No te voy a pegar fuerte. No te voy a pegar fuerte. No te voy a pegar fuerte. La de One Inch Punch. A ver. ¿Pero es esa? ¿Pero es esa? ¿Pero es esa? No, me vas a regolear a la mía. No, no, no. A ver, pará. No, te tenés que parar y te tiene que sentar él. ¡Ah, Pedro! No, no, pero es One Inch. One Inch. A él es One Inch. Es One Inch. Es One Inch. Es One Inch. Yo creo que me pegues acá sin impulso. Mano cerrada. Mano cerrada. Sin impulso. No, me mata. One Inch Punch. Una pulgada. Una piña de una pulgada. Hace esto. Hace esto. Dale, pero párate. Ya, lo mismo, boludo. Malo se está todo. ¡Pum! Yo me la bajaron. Boludo, brusli. Brusli. Tiraba a un tipo al piso. Con ese golpe, ¿entendés? Y esa... No te pegas y me pega a mí. No te pega, boludo. Te empuja. Me parece algo razonado. Me parece algo súper razonado. Me parece algo súper razonado. Me parece algo súper razonado. No, pero yo no sé pegar. No, pero es como... Acá. Es que nunca lo he echado. Guarda, guarda, guarda. No le pongo en una silla atrás. Se va a hacer miedo. No, es que se cae. Es que justamente, si me tira... Si me tira... Si me tira... A ver. Pará. Pero ¿por qué eso? Es su preparación. Ah, porque así no se... No, no, no. No, no, no. A ver. Pero ahí me empujaste. No me pegaste. Es que eso es así. Claro. Porque tú te... Lo que haces es... O sea, te apoya la mano y te empujan. Pará. Pero no te pega. No me pegó. Pará. Sí. Ahora sí pega. No. Ahora la prendió. Si te hace nada. Arriesgá. No. No, 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 no. Venía agazapado, pero nunca. Poses ahí. Ya me estoy dando cuenta. ¿Querés intentar? No. No, yo me muero. Yo me muero. Es que no. Es que no. Pero entendiste como es. Sí. Pero decíle unas palabras... No, pero ponete paralelo. Porque si no te puede tirar. Decíle... No le aguantes tanto. Pero claro. Es un poquito de show con el stream, papá. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Escuchen, escuchen. Escuchen. Vos no puedo decir nada. Y vos sos un asesino serial japonés. Ponete en papel. Ponete en papel. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Usted! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Uy! Lo ves yo con lo largo que soy... ¡Pero abenada! ¡Pero abenada! ¡Te espera! ¡Sos un toro! ¿Vos podré romper esto de una piña? Creí yo. Yo esto lo rompo de una piña. Yo esto lo rompo de un cabezazo. Pero no. No, no, no. Un cabezazo no. Yo lo rompo. No, no. Yo lo rompo. Yo esto lo rompo de un cabezazo. ¿Querés apostar? No, no. Sí. Yo lo rompé por lo mismo. No, pero agarralo así si quieres que lo rompa. No, no. No, se rompe free. Yo lo rompo. No tengo problema. Yo rompo hasta yo, güey. Si le miro de la verdad yo lo rompé. No lo rompes. Hasta yo lo rompo, güey. A ver lo mío. Lo rompo free. No, lo rompo. Es que se rompe free. Sí. Sí, lo rompo. ¿Me dejas? ¿Me dejas? Con la mano sí. Con la cabeza no. No, con la mano tampoco. Porque acá de la cabeza. Yo lo compré. Ah, entonces sí. Con la mano sí, pero con la cabeza. Eh, le hago la de One Inch. Si lo rompe con One Inch, me voy caminando hasta casa. Ah, pues si se rompe es free. Uy, tiene el nombre para mí. Con este golpe así. No, ni en pedro. Mira, es por la presión que es. Dame un speech motivador. Si tomas el viol no vale, eh. Ah, el palanqueo. Traeme la otra. Traeme la otra. Traeme la otra. Traeme la otra. Hombre, ¿para qué queremos dar? No, no, no. Se trata de romper cosas, boludo. Voy con la cabeza. Traela. Va, tres. Es que a mí me encanta la mala cabeza. Tres, dos, uno. ¡Una más! ¡Déjamela! ¡Lago mierda! ¡Mrrr! ¡Legra bien! ¡Oj! Se robó. No, ahí me está pegando de otro lado que no está roto, boludo. No, pero pará. ¿Cuánto me falta? No, nada. No me falta nada. Dejamela. No, no. De este lado no porque está todo astillado. Te podés cortar. Sí, sí. No, no. No, de este lado no. ¡Cayota! ¡Ya está! Yo la rompo, yo la rompo. No me pegaste. Ay, no, eso no. No, es que ahí no está rompo. ¿Qué parecía? Tiene que quedarle el mango ahora. Ya se rompió igual. ¿Cómo es de que la rompí? Tratamos, voy a dejarla ahí. Lo logré. Ahora, Rakis. ¿Con calzazo? No. ¡Manos! ¡Sac! ¡Dale, la rompo! Pero, ¿qué dirías? Una patada. ¿Ese la sostén? ¿Qué vos sostén con? Ah, bueno. No, yo no la puedo romper. ¡Con la mano! Con la mano. Eh, esta también se puede romper. ¿Se la hago hasta ni más a romper esta? Pero, pará, pará. No me das mierda. Vos le vas a cerrar. Yo te la sostengo. No, la haces fija. Cierra los pulgares. Cierra los pulgares. Cierra los pulgares. Mira la mano este. Cierra los pulgares, güey. ¿Cómo le pongo los pulgares? Lo más lejos posible. Para darle el centro. ¡Pará! Pero agárrala bien. ¡Pero si no estabas listo! Me estás diciendo esconder los pulgares y vos me estás pegando así y me rompe la cabeza. Ya, ya no lo hagamos mejor. ¿Por qué no? Yo tengo como un toro. Pero esperá. 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 Dejame estar ready. No, pará, pará, pará. Me da mierda. Eso no lo hagamos. Esa es mierda. Esa es mierda. Esa es mierda. Me da así con la chota y la rompo. Piensa como el viejo de la derecha. Eh, 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 eh. Me rompió el dedo acá. Pero está muy injusto esto. Y bueno, es imposible. Pero mirá este pedazo. No hay palabra. Yo también le doy, eh. Ya, pégale tú. No, no se puede romper. ¿No hay palabra? Sí. Yo lo rompo. Pícala. No me dolió. No me dolió. No me dolió. ¿Qué pasó? ¿Te golpeaste vos? No, me dolió. No, no me hizo mal. No, no me dolió. Ahora la segunda y la tercera es otra cosa. Y soy yo, güey. Con lo dicho. Ya uso. Sin dalgón. Está difícil esta. Está difícil esta. Pero no me rendiría tan fácil. ¿Quieres seguir pegándole? Con la cabeza, con la cabeza. Me encanta yo. Con la cabeza. Yo igual, a mí, fuera de joda tengo del pegar a la pared, en los Winner's Eleven y todo eso, tengo los unillos que no me duelen. Que no me duelen. Pero, ojo. La grieté. Te dejé el camino más fácil. Podés pegarle, no con esa pose tan sacada, porque pará. Porque no estoy listo. Ponétela más lejos del cuerpo, me parece, ¿no? Sí. Ahí. Pero pará, pará. Me da miedo. Tenés que entenderlo. Vos sos una máquina. Yo soy un boludito que le pego las piñas. Dale. No, mira, eh. Che, ey. La rompiste, eh. No terminó, pero la rompiste. ¡Una más! ¡Esa me mató! Esa sí me dolió. Esa está dura. Esa está dura. Esa está dura. No estás jugando nada. Acá tiene una grieta. Sí, está dobla. Está dobla. Está dobla. Ya, estáisно. ¡Muchas! Chau. Beren mentioned during theährate. Food is a la máslie. Food and food is는데 a스러秘Mus conmás. Food and tableCal west. Your life is food is mundo dormitero. Food is afraid, don't you? Food or food was pre-tendless. Food beer is destroyed. Food Azure kinds of food uncomps. Food who告诉 Flat시간 Meine Aunt Elise. Food работы and food inspires you. Food initiated aăniraya,